La provinciana Después de tanto tiempo ya la encontré Pero la gente maligna de este mundo Quiere matar lo que va de buena fe Pero la gente maligna de este mundo Quiere matar lo que va de buena fe Me dicen cosas, a diario la atormentan Por pura envidia se ensañan con su amor Como es bonita, sencilla y cariñosa Prefieren verla sumida en el dolor Como es bonita, sencilla y cariñosa Prefieren verla sumida en el dolor No sé por qué vives desconfiada Mi comportamiento si es sincero No sé por qué vives desconfiada Mi comportamiento si es sincero Y me entregarás mi bien tu querer Que harás sobre los dos la bendición de Dios Y si desprecias este gran amor Terrible soledad, renacerá el dolor Y si desprecias este gran amor Terrible soledad, renacerá el dolor Con sentimiento Con sentimiento ¡Upa! Quiereme, quiereme que yo te quiero La luna triste se esconde detrás del monte Que silencioso solo la ve partir De igual manera te alejas y te alejas Abro un motivo y no lo quieres decir De igual manera te alejas y te alejas Abro un motivo y no lo quieres decir Si mi cariño volará Si mi cariño volara como el viento Estoy seguro que correría hacia ti Al recibirlo quedaría convencido Arrepentido y pensando solo en mí Al recibirlo quedaría convencido Arrepentido y pensando solo en mí No sé por qué vives desconfiada Mi comportamiento si es sincero No sé por qué vives desconfiada Mi comportamiento si es sincero Y me entregarás muy bien tu querer Y harás sobre los dos la bendición de Dios Y si desprecias este gran amor Terrible soledad Renacerá el dolor Y si desprecias este gran amor Terrible soledad Renacerá el dolor ¡Suscríbete al dolor! ¡Suscríbete al canal!